Raúl Valdés, una serie del Caribe más. Háblame, ¿qué tiene de especial cada serie del Caribe en la que estás diciendo presente? No, contento, contento una vez más de estar aquí en una serie del Caribe y para mí es un honor de representar a la República Dominicana en cualquier evento internacional. Y nada, ahora aquí en Miami, tú sabes, es una experiencia nueva ya que siempre se ha hecho, por lo menos desde que estoy jugando en Venezuela, México, Panamá, Puerto Rico y ahora aquí en Miami, para mí es una experiencia muy bonita. ¿Qué serie del Caribe ha impactado más en tu vida? ¿Qué memoria te llega de una serie del Caribe que ha marcado algo en ti? No, para mí todo ha sido especial, simplemente siempre la que uno recuerda es cuando gana, tú sabes, cuando uno gana en una serie del Caribe, uno se pone bastante contento y es un logro más en la carrera. ¿Cómo describes el juego de ayer? Tú fuiste el abridor, háblanos un poquito sobre eso. No, el juego se dio bastante bueno, entonces a pesar de que perdimos, no pudimos dar el batazo oportuno, pero nada, yo creo que eso son cosas de juego y no podemos bajar la cabeza. Raúl, tú como cubano, ¿cómo te sientes representando a la República Dominicana? Porque ya te consideramos como dominicano, descríbenos eso. No, contento, contento de representar a la República Dominicana, desde que yo llegué allá siempre me gustó, tú sabes, vivir allá en Dominicana y gracias a Dios las cosas me han salido bastante bien y le agradezco mucho al país. ¿Y este 2024 qué viene para el brazo de goma? No, seguir jugando, seguir jugando, voy para Venezuela ahora en la Liga de Verano y nada, tratar de seguir aprovechando el tiempo, es lo que me gusta a mí es el béisbol y seguir jugando. Raúl, un mensajito pues a todo el que te sigue y te apoya. No, que sigan apoyando y que sigan apoyando el equipo Dominicana, que nosotros vamos a ganar esto. Gracias. Gracias.